Y hablando de Santiago Peña, el electo presidente de la República habló hoy en exclusiva a través de Radio Monumental. Y el tema más importante al que se refirió sin duda alguna tiene que ver con el convenio con la Unión Europea, donde ya hablo claramente de que como presidente de la República va a promulgar esta derogación del convenio con la Unión Europea, Elvio. Es así, es casi un hecho que desde el Senado salga sancionado de esa manera el rechazo o la derogación de este convenio con la Unión Europea. Y en caso de ser así, él lo va a promulgar. Ya lo adelantó y dijo que esto va a servir de ejemplo para encarar los próximos convenios en los cuales Paraguay va a recibir alguna donación. Porque este, dice él, tiene errores. Estamos hablando de este convenio por el cual Paraguay firmó un compromiso de 38 millones de euros de recibir de la Unión Europea para almuerzo, para útiles escolares y que ahora va a tener que requerir de una fuente de financiamiento. Decía él que con la sanción, con la promulgación de esta derogación, de dejarlo sin efecto, ya Paraguay va a tener que analizar mejor cada uno de estos convenios con los países cooperantes. Pero que de ninguna manera Paraguay va a dejar de mantener estos vínculos con los países cooperantes. Escuchemos lo que decía justamente al respecto. Yo ya he hablado con los legisladores, hemos intercambiado opiniones, ¿verdad? Y esto no es solamente una posición de un movimiento, esto tiene una posición sobre todos los movimientos dentro del partido. Inclusive sobrepasa las barreras del partido colorado. Acá también hay posiciones ya muy tomadas por parte de legisladores de otros partidos fuera del partido colorado. Así que mi posición como cabeza del Poder Ejecutivo es seguir trabajando con la Unión Europea y con todos los donantes y órganos cooperantes que quieran apoyar a la agenda que Paraguay quiera llevar adelante. Lastimosamente este convenio de cada nación creo que tiene errores en los cuales Paraguay. Ya asumamos toda la responsabilidad. Quienes firmaron el documento, quienes aprobaron luego en el Parlamento. Yo creo que esto va a significar un antes y un después para que tomemos con mayor seriedad el trabajo que se tiene que llevar adelante. Opiniones acerca del mismo tema, pero de legisladores que consideran que no tiene sentido derogar en estas condiciones el convenio con la Unión Europea, Iván. Así es lo que dice la legisladora Lilian Samaniego menciona que no tiene sentido esta derogación. Hablamos de más de 30 años de relación y esto que puede tener su repercusión en otros aspectos. Por eso ella pide mucho cuidado con lo que se vaya a decidir porque se están poniendo en riesgo incluso otros acuerdos eventualmente, como de hecho ya se ha mencionado diplomáticamente desde la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Lilian Samaniego al respecto. ¿Pero tiene sentido esto de derogar y después plantear una amenda? No, además lo asumió en forma unilateral. Si en todo caso, si quisiese derogar tendría que dialogar, primero hacer una declaración de denuncia, por así decirlo. Es lo máximo que podía haber hecho el Congreso. La Cancillería tenía que acusar recibo, por así decirlo, y proponer al Ejecutivo la derogación. Ese es el proceso que tendría que haber hecho en todo caso, ¿verdad? No hubo nada, tres presidentes llevaron adelante este tema, desde Fernando Lugo, Horacio Cartes, Mario Aldo Benítez, el Congreso Cavaló. Es un acuerdo que fue firmado, ejecutado en el dos tercios, queda un tercio nada más para culminar. Y sin, en forma, o sea, creando fantasmas, sin leer.